Hace tanto tiempo te buscaba Hace tanto tiempo te lloraba Hasta que al fin pude sentir Lo que es amor y del bueno Verte fue más que un golpe de suerte Ahora soy feliz y soy más fuerte Gracias a ti puedo decir Que esto es amor del bueno Y es que contigo ya nada es igual Hoy lo que siento es algo inmenso Y no tiene final Siento ganas de vivir Siento ganas de decir Que lo nuestro es algo eterno Y es que contigo la vida es mejor Me hiciste ver todo el amor Y un mundo a color Ya no hay dudas ni dolor Solo llevo tu calor Que calmo todo mi invierno Quiero disfrutar cada segundo Eres mi presente y mi futuro Bésame aquí para sentir Lo que es amor y del bueno Y es que contigo ya nada es igual Hoy lo que siento es algo inmenso Y no tiene final Siento ganas de vivir Siento ganas de decir Que lo nuestro es algo eterno Y es que contigo ya nada es igual Y es que contigo la vida es mejor Me hiciste ver todo el amor Y un mundo a color Ya no hay dudas ni dolor Solo llevo tu calor Que calmo todo mi invierno Donde выпraven Música Donde Veronica